¡Suscríbete al canal! Acaban de subir un video donde dicen que van a subir 300 spins y tal vez uno que otro roll coins Si es así pues ya saben todos los códigos están aquí abajo en la descripción de este video También decir que pues si no he subido video ha sido por culpa de Rail Seas No han subido nada en bueno en Shinobi Live, no han subido nada en Rail Seas Y es que yo no tengo de que subir video así que no puedo subir video si no se ponen a chambear Que bueno sabemos que si están chambeando simplemente no sacan actualizaciones para pues optimizar el juego de Rail Seas Que ya está acabado De hecho el video que están sacando es de eso de Rail Seas y de Chindo Live Sobre una actualización de Chindo Live y sobre algo que se viene en Rail Seas Así que pues veamos que es y pues no va a estar en este video obviamente porque yo tengo que analizar este video Lo tengo que traducir porque saben que no hablo tan bien inglés Y me tengo que ayudar de un traductor para poder traer el video al español Así que pues ya saben de momento va a ser solo los códigos y a lo largo de estos días voy a estar subiendo los dos videos Uno de Chindo Live que es actualización sobre cazadores o algo así Que bueno de hecho si entran al juego ahorita mismo ya está la actualización Ni siquiera ha salido el video pero ya está la actualización Y de Rail Seas que probablemente van a ser noticias o ojalá Ojalá sea cuando sale el juego Porque la verdad es que me estoy muriendo de hambre Necesito empezar a subir videos porque el canal está quedándose muy atrás Y ya en serio no es por eso pero si me extrañaba subir videos vaya Yo siento que si Rail Seas no hubiera terminado de subir reactualizaciones No hubiera dejado de hacerse reactualizaciones Ya tendríamos muchísimos más suscriptores Pero bueno me paso a despedir Adiós 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 Adiós